La Procuraduría General de Justicia de Michoacán investiga otras 26 denuncias contra funcionarios y exfuncionarios públicos. Tenemos un promedio de algunas 24, 26 todavía pendientes de resolver que se están integrando en contra de diversos funcionarios públicos. Martín Godoy dijo que las 26 averiguaciones que se investigan contra funcionarios y exfuncionarios son independientes del caso donde está implicado Suárez López. Para Guasar TV, Sandra Saenz. El secretario de Gobierno, Jesús Reina García, reconoció que sí hubo una petición por parte del exalcalde de Tanuato, Gustavo Garibay, para reforzar su seguridad personal, pero que no correspondía al gobierno del Estado atender la petición del Edil, dado que solicitaba elementos de seguridad federal. Que hubo una petición de ellos, pues sí, sí la hubo. No nos tocaba a nosotros la respuesta, era una petición de apoyo para que fuera protegido por policía federal. Durante el arranque de la campaña No Hay Pretexto, Se Honesto, Dale Valor a Michoacán, Reina confió en que las investigaciones en torno al asesinato del alcalde de Tanuato pronto den resultados. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV. En todas las cuentas públicas surgen anomalías y si el Congreso del Estado determina no aprobar la correspondiente al ejercicio 2012, no pasa nada, ya que no tiene consecuencias jurídicas, afirmó el secretario de Gobierno, Jesús Reina García. Yo he escuchado que dicen que hay anomalías en la cuenta pública, yo creo que en todas las cuentas públicas siempre hay anomalías, lo importante es saber cuáles son las anomalías, cuál es la gravedad de estas. El secretario de Gobierno dijo que la instrucción del gobernador Vallejo, en caso de que se detecten irregularidades cometidas por algún funcionario, es que sea castigado conforme marca la ley. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV. Indemnizaciones por 3.300.000 pesos de seguro catastrófico se entregaron a más de 983 productores michoacanos, cuyos cultivos resultaron afectados por fenómenos climatológicos. Hoy estamos entregando aquí las indemnizaciones, hoy estamos entregando a 983 productores que están afectados, para darle el dato exacto, salieron afectados en 2.128 hectáreas, y van a cobrar una indemnización por 3.300.000 pesos. Los municipios beneficiados con acción fueron Acuizio, Huiramba, Madero, Morelia, Pátzcuaro y Zacapu. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV. Denuncia reportero ante la Procuraduría General de Justicia de Michoacán a funcionarios del Ayuntamiento de Tuxpan por detención ilegal de la libertad y los delitos que resulten como consecuencia de la publicación de una nota periódica que hacía señalamientos al alcalde Carlos Paredes Correa. Estos cuates llegan en dos unidades de seguridad pública, policías armados hasta los dientes con rifles de asalto, preguntan por mi nombre, les digo soy yo, en cuanto les di mi nombre, abren la puerta de mi domicilio, se meten con lujo de violencia, me sacan de mi domicilio y me llevan esposado a Barandilla. El periodista, quien también es integrante de la Asociación Estatal de Ciclistas de Montaña, dijo que los hechos se derivaron de una nota que publicó él y varios medios de comunicación sobre el incumplimiento de un apoyo que daría el coordinador de los presidentes municipales del PRD para realizar un evento en Tuxpan. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. Con el afán de recuperar los espacios públicos que fomentan la reconstrucción del tejido social, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, anunció una inversión de 15 millones de pesos para rehabilitación de áreas del Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia. Con la finalidad de mejorar las condiciones de infraestructura y espacios de zoológico, así como participar en programas de conservación de especies, brindar atención al bienestar animal y cubrir con los requerimientos necesarios para zoologamiento y exhibición, se mejorarán las instalaciones, además de realizar obras de ampliación y de modelación en las siguientes áreas. Estos recursos permitirán mejorar la infraestructura y las condiciones de vida de los 3.600 animales de 480 especies que ahí residen entre mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces que representan la colección más grande del país. Con información de Andrea Fernández, informa, Guasar TV. Integrantes del Poder Ciudadano piden al gobierno federal se explique el grado de contaminación que tuvieron exfuncionarios de seguridad pública que fueron relevados de sus cargos por el comisionado Alfredo Castillo. No se trata nomás decirle al que estaba, oye, pues vete a tu casa. Se trata de investigar en qué grado estaba contaminado el procurador que los primeros meses estuvo con Fausto Vallejo y con Jesús Reina y los subprocuradores y hasta toda la estructura de esa área, igual la misma de seguridad pública. Los integrantes de este movimiento presentaron un documento en el que solicitan al comisionado Alfredo Castillo cinco puntos, destacando la regulación de las autodefensas y ampliación del operativo de los 113 municipios, no solo en 28. De Sandra Sáenz, informa, Guasar TV. En la carmes del DIF Michoacán se recaudaron 1.883.082 pesos que serán destinados para la construcción de la casa hogar para varones de 6 a 12 años 11 meses, dio a conocer Patricia Mora de Vallejo. La presidenta honoraria del DIF Michoacán agradeció a todos los michoacanos que hicieron posible este evento, así como a las asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, a las dependencias tanto del orden federal como estatal, y reconoció el trabajo de los DIF municipales que participaron en la tradicional Kermés 2014. Sastre Gasca recordó que los fondos recaudados en la Kermés se destinarán a la construcción de la casa hogar para varones de 6 a 12 años 11 meses, misma que será ubicada en la ciudad de Morelia. Con información de Redacción, informa, Guasar TV. Guasar TV, las noticias de Michoacán.